Este domingo 20 de julio, la fiesta de la independencia es en Villa de Leiva, un evento que nadie se puede perder, con el Rey Vallenato, Rancho Aparte y el sabor del Pacífico, Satélite y su fusión Caribe Urbana, las gaitas de Oveja Sucre, las cuerdas del Moro Núñez y el talento infantil de la Banda Nacional de Paipa. Cójale el paso a los mejores bailarines de cumbia, joropo, bambuco y torbellino. Nos vemos en Villa de Leiva, 12 y 30 del día, Entrada Libre, Invita, Ministerio de Cultura, prosperidad para todos.